Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas pues un día más a mi canal como veis este vídeo es especial primero porque os estoy dando la cara me apetecía saludaros ya que en el vídeo de hoy os tengo un notición que dar y es que os presento mi primer taller online he querido haceros un tutorial muy muy detallado y paso a paso para las que seáis principiantes y para las que no también os gustará en el que os voy a explicar pues diferentes técnicas una espina súper sencilla y todos los consejos y truquitos que uso yo a la hora de hacer álbumes de scrapbooking como no tenía que ser sí o sí un álbum de bebé está realizado con la colección Sweetie Baby de Cora Projects lleva maderitas de Cora Projects y está todo como estáis viendo encuadernado entero con lino como veis está cerrado por ambas partes es como una cajita y bueno os voy a enseñar alguna página del interior pero no muchas porque quiero que sea sorpresa el cierre es así de lazo y cuando se abre pues aquí lo abrimos y tachán pues tenemos varias páginas ya veis aquí podéis ver un par de páginas y aquí podéis ver otro par de páginas ya veis que es muy muy bonito y hasta aquí puedo enseñar y bueno este es el proyecto que os presento hoy si os interesa adquirir el tutorial online me tenéis que escribir a mi correo electrónico que os lo dejo aquí abajo y en la cajita de información va a ser un vídeo tutorial bastante bastante detallado muy paso a paso si os interesa que os prepare un kit con el material me lo decís y vemos como lo hacemos pues nada más espero vuestros mensajes vuestros comentarios y como siempre yo me despido deseándoos un besuco cuco que no ya con la mano no hace falta besuco cuco para todos y para todas nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo